Derechito al Vicio Derechito al Vicio Para ver quienes son lo mejor de lo mejor Así que vayámonos juntos derechito al Vicio Empezando a recordar un poquito como fue este año Como es que este 2021 se ha vuelto O ha sido mejor dicho Una especie de copia del 2020 Pero que de a poco se iba normalizando Que de a poco con buenas noticias Con buenas vacunas Con buenos científicos y doctores Poniendo el pecho día y noche Para que la gente no muriera De a poco todo se iba regularizando A la vida que teníamos antes Pero sin embargo Igualmente estuvimos mucho tiempo En nuestras casas Estuvimos compartiendo a través de las redes sociales Nuestras vidas Y viendo a través de los youtubers A través de los streamers Como poder entretenernos Durante este largo y difícil tiempo Así que la primer categoría de esta noche Es para mejor streamer de youtube Aquellos que compartieron su vicio Del manga y el anime local Con nosotros durante todo este año Para esta categoría Los nominados empiezan por Empieza bastante fuerte Empieza bastante heavy Porque el primer nominado de esta noche Es Ibreality El mismo streaming Comandado por los propios editores De la editorial Ibrea Argentina Que estuvieron dando la cara A lo largo de este año Estuvieron poniendo el cuerpo Para presentarnos las novedades De la editorial semana tras semana Con un montón de anécdotas Con un montón de chistes Pero Ibreality Se le ganó su lugar Dentro del mundo de los youtubers Dentro del mundo de los mangatubers Del país El siguiente nominado Mejor dicho La siguiente Nominada de esta noche Es Liliana Rocha Es una entitutriz del xiaobi Es una adoctrinadora del BL Es una de las más ¿Qué te puedo decir? Es una catedrista Es una catedrista del boy love Porque todos sus videos Están enfocados Con la mayoría A las novedades del manga A la lectura del manga xiaobi Y como estos Pueden ser traídos al país O pueden ser conseguidos Por editoriales De otros países Liliana Rocha Realmente sabe de xiaobi Y ha hecho de este año Un año lleno de eventos Respecto a ese tipo Hace género de lectura Pero bueno Pasemos al siguiente Nominado esta noche Que es el rincón del manga Quien cuentan las leyendas Para quienes no saben Se ha leído Gans Colgo 13 Conan Se ha leído One Piece Todo en una misma noche ¿Es posible? ¿Es imposible? No lo sabremos Pero Mes a mes Siempre estamos viendo Sus nuevos videos Junto con él Tenemos En el otro lado Del ring Tenemos a Crisis Manga Junto con Los mangas de la U Junto con Lea Caballero Que es dibujante Que es Profesor De dibujo Y no solamente dibujo Sino de manga Del estilo del manga Pero con Pero con ese Con ese Con esa personalidad Argentina Lea Caballero Es el dibujante Argentino Que se pone la camiseta De su equipo Que va a la cancha Que te cuenta Cómo es Editar En el país Y que bueno Que está esta noche Como uno de los contendientes Amcor streamer De su club Junto con él Nos encontramos Con Nahuel Luciano Quien se saca la camiseta Para presentarse La novedad De semana a semana Del sector 28-14 Y también Junto con él Tenemos a MMMangas MMMangas No me dejen Mentir por favor Me parece que Acaba de Acaba de estrenar Un local de cómics Un local de manga Por lo cual Lo felicitamos Y si no sos vos MMManga Bueno Será otro Será otro Entonces Pero igual Te felicitamos Igual El siguiente Nominado De esta noche Es EnmaGR Quien también Tiene un canal De youtube Donde habla De mangas Y de animes También De animes Y por último En esta categoría Tenemos al team Pbz Que como ustedes Se habrán dado cuenta Hablan no solamente De manga Sino que también De cómics Entonces Entre estos Nominados Quien Será el ganador De esta noche Te podemos Te podemos adelantar Te podemos adelantar Que el ganador Del mejor Streamer De esta noche Se lleva el premio Por Va al premio Se lleva el título Se lleva el título De campeón Con un 20% De los votos Pero Si La verdad es que Esta categoría Ha estado muy Muy peleada Esta categoría Ha estado muy dividida Porque Los primeros 5 Los primeros 5 En estar en el top De votaciones De esta noche No tienen tanta diferencia No tienen tanta diferencia Como podríamos haber pensado Hasta el día de ayer Hasta el día de ayer Es decir En pocas horas Antes de terminar El conteo de votos Podemos ver Que subió Enormemente Quien hoy Es ganador Ganador Al título De mejor streamer De YouTube De los premios Del chito Al vicio 2021 Y no es nada más Y no es nada menos Ibreality Que Ibreality Los editores Los jefes Los genios Detrás de Ibrea Argentina Se llevan el título De mejor streamer De YouTube De esta noche Con un 20% Superando Al segundo lugar Que es un 14.8% Que no es nada más Y nada menos Que para El rincón del manga El rincón del manga Queda en segundo lugar En esta primer categoría Todo un equipo Todo un equipo conocido En ese canal Que la rompió La rompió este año Como streamers Así que Un aplauso enorme Para ellos Continuamos con los premios Del chito al vicio 2021 De Battle Royale Con la categoría De mejor dibujante De manga local Ustedes dirán Este es un país De dibujantes Este es un país Donde la tinta Corre al igual Que la sangre Y el mundo Lo sabe Y el mundo Conoce Alcatena El mundo Conoce A nuestros Escritores Y dibujantes Pero Cuando hablamos De la escena local Actual Y hablamos De mangas Hablamos De un estilo Traído De Japón Un estilo Traído Imitado Por los fanáticos Por los jóvenes Por los chicos Que se han criado Viendo anime En los diferentes Canales de televisión Gracias al Magic Kids Gracias a Locomotion Gracias a Animax Pudimos Tener una generación De dibujantes Que Tras salir del colegio Decidieron Sacar sus propios Mangas Sacar su propia Experiencia E incluso Ser editoriales Incluso dibujar Para afuera Pero siempre Con este mismo Estilo en mente Y es así como Nos encontramos Con los siguientes Contendientes Empezamos por Fernando Viz Quien Edita Los mangas De República Gada En la editorial De Modena La cual Ha estado sacando Últimamente O sea Este año No El año pasado Sin mentirles Había sacado Un especial Playero Un especial Playero De uno de sus Personajes Más conocidos Así que Fernando Viz Es el primero El primero De esta categoría En esta noche Junto con él Le sigue Lea Caballero Quien Nosotros ya te hablamos Un poquito Cómo es el trabajo Qué es lo que hace Para qué Porque también Ha hecho portadas Además de hacer Historias propias Como Shonen También ha trabajado También ha trabajado Para otros Comics Para otras Mangas Para otros Dibujantes Es un tipo Que sabe trabajar En equipo Pero hablando De equipo Los siguientes Nominados Son En equipo Los siguientes Nominados Son una pareja De artistas Que Cada cual Tiene su propio Estilo Pero ambos Han sabido Trabajar Conjuntamente Son nada más Y nada menos Que Noelia Sequeira Quien ha estado Dibujando Para una editorial Francesa A lo largo De este año De este año No Del año pasado Pero cuya Publicación Ya terminó Y realmente Desearíamos Que llegara A estos lados A estos lados De Argentina Que se pudieran Conseguir La licencia De dicho manga Y junto con ella Tenemos a Pablo Rey Que también Es muy partícipe De los que son Los eventos Comiqueros locales Los eventos Donde se encuentran Cara a cara Uno con el público Estos son los nominados De esta noche Para mejor dibujante De manga local Son Fernando Viz Lea Caballero Noelia Sequeira Y Pablo Rey Así que vamos A la placa De votaciones Vamos a ver Cuanto Tuvo El más Votado De esta categoría No es nada más Y nada menos Que alguien que Supo conseguir 35.2% De las votaciones De todo el público Y ustedes dirán Que tan Que tan Que tan lejos Está Del segundo Puesto Que tan lejos Está del tercero Porque Al ser cuatro En esta categoría Inicial Que próximamente Lo vamos a ampliar Más No se preocupen Vamos a ver Que no Que el margen Es Bastante Pero no tanto No es abrumador Pero si tiene Cierta distancia Del puesto Número dos Entonces El ganador De esta noche Tiene 35.2% Pero lo que lo separa Del segundo puesto Empecemos a hablar Por el segundo Empecemos por el segundo Porque me ganan Los nervios Me ganan Realmente Los nervios El segundo puesto Va para Lea Caballero Con 25.9% De las votaciones De esta noche Entonces Con 35.2% El ganador A mejor dibujante De manga local De los premios Derechito al vicio 2021 Es Fernando Vis Fernando Vis Se lleva el título Al mejor dibujante De esta noche Y realmente Realmente Me encantaría Aplaudirles Por los cuatro Porque los cuatro Tienen números peleados Tienen números peleados Y se lo merecen Se lo merecen Porque son Un grosso Son muy grosos En esta categoría Cuando hablamos De historia Del manga Y del cómic Local Argentino Se Es muy difícil Decir Si podemos Hablar de Títulos Si podemos Hablar de Aquellos que nos Hicieron Escuela Aquellos que hicieron Historias Siglos Del siglo Anterior O décadas Pasadas O aquellos Que han caído Lamentablemente Con el tiempo Entonces Al hablar De mejor editorial De cómic Y manga local En esta categoría Tengo que hablar De las editoriales Presentes De las editoriales Que al día de hoy Todavía siguen Combatiendo Contra La economía Contra Los diferentes Problemas De un mundo De un mundo Que de a poco Va dejando Lo que es La lectura Física Pero que aún así Sigue llenando Bibliotecas Sigue llenando Librerías Y sigue llenando El vicio De las diferentes Conquiterías Que nosotros Conocemos Así que Los nominados De esta noche Va a ser una lista Bastante amplia Empiezan Nada más y nada menos Que por El ya conocido Librea Argentina Seguido por La editorial Librea La deficia Junto con Editorial Modena Capital Ediciones Omnipress Vanini Manga Argentina Utopía Editorial Editorial Mercí Kemuri Ediciones Pop Fiction Y Portle Fox Son diferentes Editoriales Pero Lo genial Es que están Enfocados Tanto en Mangas Como en Comics Y tienen Un público Ya asignado Un público Que de a poco Se va ampliando Más y más No sabemos Si las estrategias De marketing Para este próximo año Van a funcionar Para que se puedan Duplicar mal Las ventas Pero Durante El 2021 Y el 2020 Por el efecto De la pandemia Por el efecto De pedir todo Por teléfono O todo online Las ventas Incrementaron Enormemente Y eso permitió Que las editoriales Más conocidas del país Pudiesen tener No solamente Más ventas Sino que también Mejores títulos Y mejores ediciones De lo que ya venían Publicando Es así como Nacieron las ediciones Dos en uno Las ediciones En A5 De gran calidad Llegaron al país Gracias A este efecto A este efecto Enorme De superventas Que tuvieron Estos dos años Pero bueno Sin dar tantas vueltas Esto hizo que Se pueda Que se vea reflejado A través del voto De ustedes Se vea reflejado A través de la Opinión del público Cuáles fueran Las editoriales Más grandes Y la verdad Y la verdad es que El primer puesto Tiene un número Monstruoso Un número Monstruoso De votantes De votaciones De elecciones Del público Es enorme El porcentaje Con el cual Se aleja Del primer Va del segundo Y del tercer puesto Pero bueno Vamos a arrancar Con Con el primer Porque vamos a arrancar Del primer puesto Porque realmente Es potente Es potente Yo te voy a decir Las cifras Y quiero que realmente No sé Yo quiero que te des La media vuelta Y ya vas a saber De quien hablamos Pero Tanta es la diferencia Que realmente Nos abruma Nos abruma Decir que el primer Puesto A mejor Editorial de cómic Y manga local Del país Es para Hibrea Argentina Con un 66.9% De la torta De votaciones Pero como Vos querés saber Quien es el segundo Quien es el tercero No te lo puedo decir O sea Ya con este número Ya vas a pensar Que No vos podés Te lo puedo decir Querés saberlo Querés conocer El segundo puesto Va para Libera La Bestia Libera La Bestia Se gana El segundo puesto A mejor editorial Del país Seguido Por Omnipress Es increíble Porque Libera La Bestia Libera La Bestia Ha sacado Sus propios Títulos Ha estado Partícipe En todos los eventos Posibles Presenciales Que se pudieron Abrir De a poco Pero La ha estado Remando La ha estado Luchando Ha estado Remando Es dulce De leche Entonces Realmente Queríamos mencionarlo Porque más allá Del avasallador 66.9% De Libera Libera La Bestia Se ganó Su segundo lugar Se ganó Su segundo lugar El cariño Del país Así que Vamos A la siguiente Categoría De esta noche Se puede decir Que esta categoría También ha estado Reducida Como lo ha sido También La categoría De mejores dibujantes De manga local Pero ¿Por qué razón? Por la pandemia Porque algunos De los eventos Realmente son Una mezcla De otros eventos O son hechos Por los propios Productores De un evento Anterior No hay muchas razones Pero la verdad Es que en esta Torta De votaciones Esta contienda Estelar De En este Battle Royale Mejor dicho Solamente Hay pocos Eventos Que se han Sido Que han sido Descomunales Que han sido Masivos Que han atraído Más de miles De personas Día tras día Durante sus Aperturas Entonces los siguientes Nominados Son conocidos En el país Enteros Por ser exactamente Eso Por reunir No solamente Gente del país Sino gente De otros países A estos eventos Y el primer Nominado De esta noche Es La Argentina Comic Con La Argentina Comic Con Que ha sido Creada por Los propios Argentinos Ha tenido Su propia Su propia Marca Tiene Aunque no lo creas Tiene envasos Tienen remeras Tienen productos Propios de Argentina Comic Con Tienen su propia Página de Mercha Así que Podés estar Fijándote Si querés Alguna licencia Copada de La Comic Con Argentina Tiene sus Propios Productos Pero Que no te abrumes Solamente eso El siguiente Nominado Es muy conocido Por reunir Realmente A muchos Comiqueros Y a muchos Dibujantes Locales No es nada más Y nada menos Que la Crack Bank Boon La que se festeja Casi anualmente Con los mejores O sea Con los mejores Especímenes Del comic Nacional De la historieta Nacional Ahí Es el Asgar De las Comiquerías Locales Pero bueno Que cosas copadas Tiene la actividad Comic Con Además de reunir Estrellas De otros Países Es que también Tiene Tiene así Como algunos Eventos Como algunos Puestos Con los diferentes Estudios Por ejemplo Tenías La antigua Fox Que ahora le pertenece A Disney Tenés algo de Disney Tenés algo de Marvel Tenés cosas de cine Como el Sony Pictures Pero en la Crack Bank Boon Te vas Te tomás una cerveza Con tu dibujante Favorito Tenés una charla Cara a cara Te podés decir Apestas McFly O sea Cualquier cosa Lo tenés cara a cara A los dibujantes Es tremendo Pero bueno Que esto no te condicione Porque las votaciones Ya se cerraron Pero El siguiente nominado A esta categoría Es el festival Buenos Aires Rojo Sangre Es el festival De cine local Que año tras año No solamente ha sacado Un libro de su propio festival De su propia movida Sino que Trae consigo Lo que es El cine De clase B El cine sangriento El cine cómico El cine futurista El cine más bizarro Y loco posible De otros países Estados Unidos Recién estrenados O sea Películas que vos No pensarías encontrar En ninguna sala Del país O del continente Lo encontrás acá Tienen en sí mismo También una batalla De cortos Universitarios Cortos amateurs Cortos nuevos Con esta misma temática Con esta misma pasión Por lo bizarro Con el terror Por la sangre Y por toda esta locura Que es el festival Buenos Aires Rojo Sangre Que en dos semanas Te destruye todo Te presenta más películas Que todo el mes Entero De películas nacionales Y con la cartelera Nacional Pero bueno 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 El cuarto El cuarto nominado De esta categoría De esta noche No queda atrás Ha tenido leyendas urbanas Como que se han encontrado Cosas en los baños O que se han encontrado Personas en los baños O que la entrada misma Mientras veías Una película pirateada Por anime FLB Era un gran baño Pero que Aún así Ha hecho Ha reunido Todos los estatus Que se bañan Los que no se bañan Los que se tatúan Los que no se tatúan Los que están nuevos Y los que ya están rusados En un mismo lugar Hablamos de la Shiboku Style Donde tenés Todos los puestos Chinos De anime Juntos en un mismo lugar Con los cosplayers nuevos Con los cosplayers viejos Y con alguna que otra cara De las editoriales también A Shiboku Style Con diferentes nombres Diferentes presentaciones Y en diferentes ediciones En el mismo año Ya fue un evento pasivo Que ha durado muchos años En el vicio En el escenario De los Darkwood del país Así que De estos cuatro nominados El primer puesto Gana con un 40% De las votaciones Y vos dirás Vos dirás El segundo puesto Que tanto quedó Se repartió el resto De la torta con las demás No señores Es un Pac-Man El segundo puesto Habría ganado Hace unas semanas Pero esto ha sido peleado Esto ha estado peleado Desde el principio Hemos estado viendo Las votaciones Semana tras semana Días tras días Con todos los toques Encima Hemos visto como iba Subiendo bajando Subiendo bajando El segundo puesto Pudo haber ganado Es un par de días Pero hoy no El segundo puesto Queda con un 37.3% De la torta Pero el ganador Esta noche Mejor evento pasivo Freaky del país Nada más Nada más Que crack Van Boom Crack Van Boom De Benchito Desde Rosario Para todo el país Es el agar De los cómics Y esta noche Queda demostrado Con un 40% De las votaciones En segundo lugar Si En segundo lugar Queda la Argentina Comic Con Que ganó En los primeros Vistas al vicio Del año pasado Pero bueno En esta ocasión No En esta ocasión Se la gana La crack Van Boom Así que bueno Vamos a seguir Con la siguiente Categoría De esta noche Un abrazo enorme A los amigos Rosarinos En la siguiente Categoría Ya vamos a diversificar Un poquito más Lo que es la temática Del manga Y del cómic Y del anime Mejor dicho Del manga De Emil Pai Porque Si bien Hay muchas editoriales Hay algunas Que se nacieron A lo largo De esta temporada Hay dos Dos realmente Que se ganaron Su lugar Dos realmente Que han estado Compitiendo Cabeza a cabeza Entre ellos Por ver Quien sacaba La mejor licencia Por ver Quien la sacaba Antes Por ver Quien la sacaba En una mejor Edición En un mejor Formato Y así que Dividimos Las siguientes Categorías En el mejor Manga del año De estas dos Grandes editoriales La y la que vamos a Empezar a hablar Ahora es La de Panini La de Panini Argentina Que ha traído Muchas novedades Que ha traído Una Jujutsu Manía Increíble Pero bueno Jujutsu Jujutsu No es algo Que empezó A venderse El año pasado Así que No entra Dentro de esta Categoría Señores Pero Entre los Vangas Publicados De este año Los elegidos Son All you need Is killed El cual Viene en un tomo O sea Es una historia Muy buena Es una historia En la cual Se basó La película Que hemos visto En los cines Pero que Tendría que haber Tenido una segunda parte Y esta En esta serie Es una historia Que se limita En dos tomos Nada más Dos tomitos Pero ha sido Muy pedida Ha sido traída Y realmente Merece estar En esta lista El siguiente Estreno del año El siguiente Nominado Es Fire Force Que ha tenido Una serie de anime Con dos temporadas Con muchos fanservice Un shonen Bien loco Pero que Tiene una gran Una gran audiencia Detrás de esta serie La siguiente serie De esta categoría Es Pokémon Adventure Pokémon Adventure Que ha sido Un clásico Que durante años Se ha pedido En el país Pero que no ha llegado No ha llegado Tras los diferentes Problemas De censura Porque Incluso ahora mismo Ni siquiera El cartoon De tu borde Está Pero Pokémon Adventure Llegó Tiene su edición Argentina Y No te lo puedes perder Y te nominaba A tus señores Es Re Zero Re Zero Es un Isekai Es una madre De los Isekai Es el Isekai Que el país Estaba Necesitando Para No tenerle miedo Al género Para no rechazar Al género Que en cierto momento En el anime Se volvió Un boom Por completo Y que tardó Mucho En tener Una segunda temporada Pero que realmente Vale la pena Tener esta edición Comoda En tu bolsillo Con una traducción Argentina Una traducción Argentina Para Re Zero Para el pibre Que se muere Siempre Y es por eso Que es nominada Esta noche El siguiente título Es un clásico Que adapta La serie De televisión Que a la vez Es una adaptación Del personaje De la novela Conocida Y no estamos hablando De nada más Y nada menos Que De Sherlock 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 Vas a Sherlock Holmes Obviamente Pero con las características Del personaje Interpretado por Cumberbatch El mismo Que lo has visto En Doctor Strange O en los Avengers Últimamente Sherlock Es una adaptación Que realmente Logra Logra realmente Porque hicimos Realmente tantas veces Estamos nerviosos Nos gana la culpa No Pero bueno Ha sido una serie Que la verdad Lo pedimos demasiado Lo pedimos bastante Y resume Resume mucho Los puntos principales De la serie De televisión En pocos capítulos Los elementos Más dramáticos Llegan para Ser adaptados En una versión De manga Que supuestamente Japón Termina en 4 o 5 tomos Así que Vamos a ver Cuando termina De publicarse En el país Pero bueno Ya en esta categoría Hemos tenido A Alvinidis Kill Un montón de juegos oscuros y que después tomaría esa fama, ese boom, al meterse con el Duel Monster, con el juego de cartas de monstruos. Entonces Yuvi-Oh! llegó en un formato bastante raro, llegó en un formato bastante cuestionable, pero la calidad y lo que es, la edición es imperdible, así que Yuvi-Oh! está en esta categoría. Pero, para cerrar, para cerrar lo que ha sido este año de mangas de Panini, podemos hablar un poquito de Kim, podemos hablar un poquito de fanservice, podemos hablar un poquito de eso que sonroja a los tímidos, que le da vergüenza y asco a los virgos, eso que hace que la gente se ponga muy moralista de repente y diga, ah no quiero comprar esto porque puedo estar comprando obras de arte. Entonces si, el siguiente título realmente ha dado que hablar, realmente ha dado que hablar y ha hecho que el público se diga, puedo comprar esto pero taparlo con un cómic encima, estamos hablando obviamente de Shuna de la Posada Shuragi, una historia de amor, un rom-com, una comedia romántica, pero que se pasa de fanservice, se pasa de momentos X, pero que sus protagonistas son tiernos y gente, personajes muy agradables. Así que no te puedes perder este titulazo de Panini que está saliendo casi mensualmente, son varios tomos, así que incluso, incluso no tendríamos que decir esto pero le decimos, cada vez que subimos un video de Shuna de la Posada Shuragi, El Youtube nos dice, no, no lo subas, esto solamente lo puede ver Youtube Premium o gente mayor de 18 años, así que si vas a hacer un video de Shuna de la Posada Shuragi, por favor no pongas lo que es la portada interior, la cubierta interior, porque Youtube te lo desmonetiza, te lo desmonetiza. Pero sabes que, vale la pena, vale en contra la pena, aguante el plequi carajo, aguante las comedias románticas y que no todo sean series de culto. Pero bueno, después de este arranque, vamos a ver quien ha sido el ganador de esta noche. Y, entre los nominados del mejor manga del año de Panini, el primer puesto se lo va a llevar con un 27.5% de esta torta de votaciones elegidas por ustedes. El segundo puesto ha quedado ahí cerca nomás con un 25%, es decir, chicos, reunieron un poco más de sus amigos, decían, che, venía a votar, y por ahí el segundo puesto ganaba. Pero, nos alejamos un puntito con el tercer puesto que ha quedado con un 17.5%, lo cual no está tan mal, pero hay cierta diferencia ya entre el segundo y el primer puesto. Así que el ganador, el ganador de este año, mejor manga del año de Panini en editorial, de Panini Argentina, de la misma Panini que te trae figuritas y cartas en todo el año. Nada más y nada, amigos, que... Silencio, silencio de suspenso. Silencio, silencio de suspenso. ¡Onin creator. Nos podés pedir. Así que si, el primer puesto de esta noche es... Para esta categoría es timestú Orson. Y el segundo, con 25% nada más. Ahí nomás, cerca. También se los lleva Pokémon Adventus. Pokémon Adventus queda en segundo lugar y en tercer lugar quedamos con un All Youcidos Last Known. Con un 17.5%. ¡Wow! Pero, bueno, esto no es todo. Como ustedes saben, Panini no es la única gran editorial del pais. Vamos por la categoría del mejor manga del año de Ibrea Argentina Y dentro de esta categoría del mejor manga del año de Ibrea Argentina Nos encontramos con títulos que no habían sido tan pedidos Títulos que, o por ahí, no habían sido tan imaginados Como lo que podría venir, lo que podrían licenciar, lo que podrían conseguir Pero que aún así se han llenado de ventas enormes en todas las conferencias del país Han sido exitazos de editorial, han sido exitazos que han pedido reediciones Han pedido que prontamente salga el siguiente número y así continuamente Entonces arrancamos esta categoría con el título de Bond the Witch Que es un título unitario hecho por Tite Cubo, el creador de Bleach El creador de Bleach que nos presenta esta nueva historia como una miniserie Que próximamente, que prontamente va a ser continuada en la revista Jon & Jon Con una segunda parte también hecha de 4 o 5 capítulos Así que Bond the Witch, la misma que viste animada en una película La misma que viste animada en diferentes capítulos separados Va a tener una continuación El siguiente título es Doro el Oro El cual ha tenido un anime bastante controversial de Netflix Cuyo estilo de anime hecho por CGI Es sobrepasado enormemente por el estilo del dibujo del manga Doro el Oro viene en una edición 2 en 1 En una edición implacable que es imperdible y es muy llamativo a la vista De cualquier librería, de cualquier stand de cómics y de mangas El siguiente número, el siguiente número Cae en el país Después de una gran temporada En el que la editorial te decía Los Spocon no venden Los Spocon que son los mangas del género deportivo No tienen tanto público Pero de repente cayó primero la reedición La revisión de Capitán Tsubasa Entonces se abrieron las puertas Se abrieron las puertas para los Spocons Es así como llega al país El siguiente título de esta categoría Que es Haikyuu Que se ha ganado un gran fan Se ha ganado un gran fandom en España En aquellos que consumen el manga He estado allá en Europa Pero ya tiene su edición argentina Ya tiene su edición argentina con él Con la traducción argentina que tanto ama Pero bueno, no todos son palabras en este mundo Algunas cosas se entienden Sin tener que explicarse tanto Y es así como llegamos al título de Comisán no puede comunicarse Comisán es alta waifu de colegio Pero que el protagonista se da cuenta Inmediatamente de que ella no puede hablar No puede hablar con el resto por nervios No puede hablar con el resto por algo del pasado Y así como él termina volviéndose su primer amigo Después de tanto tiempo Recuerden que los virgachos Tienden a idealizar a las chicas de sus colegios Y no permiten que otros virgachos Se les acerquen Entonces vamos a encontrar alrededor de Comisán Un montón de virgachos Tratando de impedir que el protagonista sea su amigo Su amiga O lo que sea Pero bueno En fin Comisán es una serie Es una comedia romántica Con mucha más comedia que romance Pero es una comedia muy copada El siguiente título No te puedo decir que sea muy copado Pero si es muy bueno El siguiente título ¿Qué te puedo decir? El mob Es mob saiko 100 Es un muy buen tipo de mob Es muy poderoso el mob Pero el estereo se trata sobre ¿Qué es lo que quiere ser mob? Al tener poderes psicokinéticos Poderes eso es como se dice En Japón En un mundo donde hay charlatanes Y hay muchos espíritus Y hay muchos psíquicos Que quieren dominar el mundo Así que mob saiko 100 También llegó al país Luego de haber sido publicado en España En un formato 2 en 1 Pero dentro de esta categoría No solamente No todas las cosas son solo 2 en 1 Hay reediciones que han llegado En formato premium En formato premium maestro Premium Y es así como Volvemos a ver La primer serie De manga publicada por la editorial La primer serie Que ha tenido Tres tipos de formatos distintos Cuya colección entera Original Es un Frankenstein Con todas las letras Pero que Que el amor La pasión Y el tiempo Han hecho que volviera En un formato Impartible Ranma y medio Ranma y medio Que Dios No hay tan Hay pocas palabras para decir Como nos sentimos los viejos Que antes éramos jóvenes Y que veíamos a la serie Magic Kids Pero que también veíamos Los VHS traídos de España Los VHS que no tenían Censura Los VHS que Te metían Tres episodios Al hilo Como si fuese Un especial Así que Ranma y medio Vuelve Para llenar Ese espacio De nosotros De aquellos que O coleccionamos El primer manga De Ibrea O no pudimos coleccionarlos Pero nos viciamos Con el anime Pero bueno No todo es vicio No todo es amor A veces Las historias Tienen que ser de acción A veces Las historias Tienen que ser Totalmente inesperadas El protagonista De esta historia No es nada más Y nada menos Que un pollo Todos hablando Del título de Roster Fighter Que llegó En un primer tomo Que ha sido Épico Llegó con su propio Equipito de mate Llegó con cartas Con tarjetas Hechas personalizadas Por el propio autor Con la remera De Argentina Un joy party Una empanada Roster Fighter Es un título Que se ha ganado El fandom A través de A través de Twitter A través de dibujos Y a través de palabras Propias del autor Que le ha dado Al público Lo que quería Y el público Latinoamericano Se lo ha devuelto Y ha conseguido La licencia En muchos países De esta región Pero bueno En esta noche Nos vamos a encontrar También otras Revisiones No solamente La de Ranma Es así como Caemos con La épica edición De Senseia Senseia Que si Tuvo una versión De Shampor Ibrea De mil años atrás Que Ha tardado mucho En completarse Es una serie Nojeva Es una serie larga Y encima Por el tema De las licencias No se podía Publicar Con sobrecubierta No se podía Publicar En una edición Mejorada Pero Se llegó A completar Que completo Ahí te digo Hay tomos que son Imposibles De conseguir Pero esta nueva Revisión Se lo trae todo En un mejor formato Hojas más amplias No hay con qué darles Es comenzar A ver A bleerte Senseia Te tomas Esta revisión Y listo Es tremendo Y las ventas Que ha Hago Han sido Enormes Enormes Han hecho Que tu comiquero Favorito Pudiese comerse Y asas Un fin De semana Pos Irse En un Yate Al Tigre Así de grande Ha sido Senseia Este año Pero bueno La siguiente edición No lo deja Nada atrás La siguiente Reedición Porque Esta época Se puede decir Que ha sido La época De las Reediciones Para lo que es Libre Argentina Y es así Como nos encontramos Con el gigante De Slangang Eje Focon Que no se vendió Tanto Durante Durante Esa época Bastante Libre A esa época Donde Habían problemas Económicos Donde se le veía Que algunas cosas De España Ya no se podían traer Donde algunas cosas Ya no se costaban Tanto Pero Slangang Regresó Y reclamó Su trono Reclamó Su lugar En todas Las comiterías Y también Ha sido Un exitazo Innegable Pero bueno No todo Son revisiones Señores Es así como Vamos al último Título De esta categoría Al último título De esta noche Para la Libre Argentina Y es así como Nos encontramos Con el tan pedido El tan nuevo El tan renovado Tokio Revengers La historia De un privado Que según los japoneses Es un virgo Que tiene que evitar Que su novia muera Regresando en el tiempo Y metiéndose En una pandilla Y vieron Como son los japoneses Que si Todo Tira alrededor De las pandillas Pero Podrá rescatar A su novia Podría no ser Un virgachu Podría no Decepcionar A sus padres Y a la sociedad japonesa Todo eso y más Lo encontrarás En Tokio Revengers Pero en fin El primer puesto El ganador Que se lleva A la corona De esta noche De esta categoría De estas publicaciones Hechas por Ideas Y a lo largo De 2021 Quiero decirles algo Quiero decirles Algo respecto A los contenientes De esta noche Me ha llegado mensajes He leído mensajes Sobre ¿Por qué no aparece Tal personaje? ¿Por qué no aparece Tal manga? ¿Por qué no aparece Tal evento? Lo hemos leído Y lo hemos respondido Directamente Seamos transparentes En este sentido Pero No está de más Renovar No está de más Volver a explicarles A quienes no hayan leído Esos comentarios No todo se lee Señores La verdad es que Algunos títulos Han estado No secretamente No ocultadamente Pero han estado En encuestas Globales por así decirlo En encuestas Dentro del fandom Contra los títulos Que vemos acá Como los contenientes Los ganadores De estas categorías Es decir Si por ejemplo En La categoría De mejor manga Del año De Parini Aparece Resero Pero no aparece Otro manga No sé cuál Te puedo decir Uno de De Tonare Por así decirlo Es porque El de Resero Le ganó En alguna encuesta Privada En una encuesta Pública Pero privada Y entonces Algunos de estos títulos No aparecen ¿Qué pasa con Por ejemplo La categoría De mejor streamer De YouTube Bueno La verdad es que Sobrepasan Lo que son 10 contenientes Sobrepasan Los youtubers Han habido Muchos youtubers Escuestas que O recién empezaban O que se han pasado De una plataforma De otra O que Han unido fuerzas Y han creado Canales conjuntos Entonces Todos esos Subtubes Que O se amalgamaron O cambiaron El lugar O hicieron equipo Empezaron a ser Tomados en cuenta Por equipo Y en dentro De estas encuestas Ganaron estos Nombres La verdad es que Estos nombres Están acá presentes Pero no significa Que los demás No vayan a estar El año que viene O no puedan estar En una siguiente categoría Entonces Si No se preocupen Si no aparece No sé Hola soy Germán Dentro de los Describers Va a aparecer El año que viene O No creo que se comunique Para este premio Claro que no Es un ejemplo Nada más Se puede comunicar Y seguramente El próximo año Aparezca Así que Teniendo esto en cuenta Entre los mejores Títulos Del mejor manga Del año de Ibrea Nos encontramos Al campeón Con un 34.1% Y Realmente Tiene mucha diferencia Con el segundo puesto Que Llega nada más Que con un 14.6% De votaciones Han sido muchas Votaciones Para el mejor manga Del año de Ibrea Y el tercer puesto Es un empate Es increíble Pero es un empate Es un empate Con un 9.8% De ambos lados Así que bueno Sin más que decirles Señores Gracias por votar Gracias por elegirnos Gracias por seguirnos Acompañarnos Y demostrar Que están del otro lado Porque podés vernos Y por ahí Fantasmear Y nosotros no sabemos Como quién sos Pero si estás del otro lado Y nos decís Hola Nos dejás un mensaje Sabemos inmediatamente Quién sos Sabemos con quién tratamos Sabemos que estás acá Desde tal día Hasta el día de hoy Así que sí Este primer puesto Lo han elegido todos ustedes Lo han Coronado por encima De los demás Todos ustedes Y es de ustedes El primer puesto Es para Slam Dunk Ese Ese Spokon Que te rompió las ventas Ese Spokon Que me decía Una segunda oportunidad Ese Spokon Fue un clásico del anime Fue un clásico de Magic Kids Y que nadie te puede decir Que los clásicos de la televisión No valen la pena Porque vuelven ahora En formato de mangas Y te lo demuestran Te lo muestran en la cara Te muestran que son Bien vendidos Bienvenidos En el país Pero bueno El segundo puesto El segundo puesto Si es para una novedad Que también ha sido muy pedida Y que ha superado A su manga enormemente Es nada más y nada menos Que Doro de Doro Doro de Doro Un 14.6% Y el tercer puesto Compartido Señores Es para Sensei Y Haikyuu Es decir El fandom de Sensei Y Haikyuu Están igualados En este momento En ventas de mangas De Ibrea Fua 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 Pasamos a la siguiente categoría Porque realmente Podría hablarte por horas De cada uno de estos títulos De los que te pueden dejar Pero ya nos vas a ver En algún momento Ya en algún momento Vamos a estar hablando De todas estas maravillas Y la siguiente categoría Esta noche De los premios Terechito al vicio 2021 Battle Royal Edition Si no te deja antojado Si no te deja con hambre Si no te deja con ganas De algo dulce Empiezo a dudar Que seas argentino Pero bueno La siguiente categoría Podría decirse que Es un homenaje O sea Podría decirse que Es un poema A la vida misma Y de aquello que nos acompaña Durante estas tardes de lectura Durante estos días de trámites Durante estos Estas ganas De querer llenarnos De algo dulce De dulzura De pasión Por algo que podes encontrar En un simple kiosco En un supermercado O en una tienda De lujo De pariloche Incluso hablando nada más Y nada menos que La categoría Del mejor alfajor popular Pero para en un segundo Para en un segundo ¿Por qué? Porque Tenemos también La categoría De mejor alfajor premium Se preguntarán ¿Por qué es que separamos La categoría En dos Puestos Distintos ¿Por qué hicimos Dos categorías? ¿Y es porque Acá viene la explicación Dice Señores Sé que hay gente Que odia las explicaciones Sé que hay gente Que odia las explicaciones Si viene de un perro O si viene de un humano O si viene de alguien Que no te cae bien Es horrible Cuando una persona Le dice a otra Yo no quiero que me expliques algo Porque eso es un perro Es bastante raro Pero Al día de hoy Nos estamos acontentando A que la gente No quiera Respuestas Y prefiera que Simplemente Le asientan Todo lo que digan Es bastante raro Es bastante raro Pero Si navegan un poquito Por torsipiter Van a ver Que todo el tiempo Están Con las mismas frases Con No me expliques esto Porque eso es un perro Pero bueno ¿Por qué es que hicimos La categoría De mejor alfajor popular? Bueno Lo hicimos porque Los alfajores Los alfajores Son pasiones Los alfajores Son como Uno de los postres Favoritos de Argentina Que podes encontrar En todos lados En el kiosco En un colegio Dentro de un colegio Fuera del colegio Lo podes encontrar En clubes Lo podes encontrar En supermercados Lo podes encontrar En lugares turísticos Lo podes encontrar En otros países Diciendo Mirá lo que venden de Argentina Lo podes encontrar En diferentes formatos Pero Cuando vos lo ves Alfajor Te sale Argentina Te sale enormemente A Argentina Entonces ¿Por qué separarlo Entre premium Y popular? Porque El concepto Del alfajor Es en el colegio La llegada Del alfajor Es masiva Es enorme Llegan todos los espectros Sociales Y todos los espectros De ventas Del país Pero Cuando sucede eso Hay alguien Que te salta Y te dice Pero no sé Vamos a meterle Una capa de oro Vamos a meterle Órigos encima Vamos a meterle Otros productos Más caros Y de repente Tu alfajor Se vuelve como Un auto Super tuneado Entonces La gente No puede comparar El alfajor Con un tiro Compra en un supermercado O en un kiosco Es alfajor Que te saca El hambre de la tarde O que Lo podes comprar En el tren Ahí te lo están Viniendo 3x1 3x2 O en oferta No podes comparar Es alfajor Con el otro Y si o si Te pide Que te gastes Todo el pueblo Te gastes Todo lo del día O que le saques Mil fotos Encima de Instagram Para decir Mira Este hijo de alfajor Que me comí hoy Hecho con trufas Y vino No sé Vino Y el ruido de la plata Así que Si Por eso es que Separamos Lo que es La categoría De alfajor popular Dice que Compras en cualquier momento Y sos feliz Con ese alfajor Que te lo compras Y sos feliz Obviamente Pero Podrías saber Comprar una pizza Pero hiciste Comprar un alfajor Pero bueno En fin Entonces por eso Están separadas Estas dos categorías Por gusto Y popularidad Así que Sin tanto preámbulo Sin tanto Sin tanta justificación Y sin tanta censura Porque somos perros No podemos explicarte Las cosas Vamos a Ver quienes son Los denominados De esta noche En el mejor Alfajor Popular Nos encontramos Al Cachapaz De Maicena El clásico Cachapaz Con dulce de leche Y con coco alrededor Que Aparece Obviamente En las tiendas De Cachapaz O en diferentes Supermercadillos El siguiente Es el Pulito de Maní Un alfajor legendario Que llegó a costar 10 centavos Señores Es un alfajor Que no tiene cobertura Es un alfajor Que tiene Relleno De chocolate Relleno de maní Y No sé Creo que nunca bien De dulce de leche Pero Es tan legendario Que al día de hoy Todavía se sigue vendiendo Pero Obviamente No a 10 centavos Pero si al mejor Y al menor Precio posible De todo el país El siguiente Alfajor Si El legendario El siguiente Alfajor Si se ha vuelto Un meme El siguiente Alfajor 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 Estás hablando Del legendario Y el Impedatable El nacional Alfajor Legendario De white Y lo puedes En formato Triple Doble Con coberturas De chocolate Chocolate blanco O glaseado Lo puedes Encontrar Con relleno De benbrillo Con relleno De dulce de leche O No No Solo De esos dos Rellenos Pero Si señores No sabemos Que fue el forro Que dijo No nos gustan El brillo Y de repente Un montón De gente Empezó a repetir Lo mismo Pero bueno El siguiente Alfajor Si es querido El siguiente Alfajor Si apareció En la película De Dibu Cuando El bullying De la carrera De artista Que estaba En esa película Se lo metió En la boca Al hermanito De Dibu Para que se lo comiera Estamos hablando De el cortito De chocolate Es un chocolate Le fascina Alfajores De fijar el film En formato De glaseado Y de chocolate negro Pero bueno Más allá De su origen Es argentino ¿No? Tomó la apariencia Argentina El siguiente Alfajor Es Algo que Vos decís Dios Me estoy dando Un permitido De honor Estamos hablando De el Milka Mousse El Milka Mousse De chocolate Es un alfajor Que Si tiene chocolate Realmente Si tiene mousse Es un alfajor Que si lo agarras justo No se te derrite La mano Por nada Así que Mua Pero bueno En esta categoría Terminamos con El Bimar triple Ustedes dirán ¿Qué es un Bimar triple? Es un alfajor Tan sencillo Tan rico Que viene en capas dobles Que viene en capas dobles Viene en capas triples Viene a un precio Cómodo Y encima lo vas Seguramente lo habrás encontrado O en tu colegio Porque en varios colegios argentinos Se reparten altos jores Para el desayuno O en los viajes largos En los viajes largos De colectivos Siempre aparece un Bimar Si es un Bimar triple Está en todo el país Pero bueno Nos estamos gastando la voz En esta noche Nos estamos gastando la voz En esta entrega De premios virtuales Que son Los premios de El Ipical Vicio 20 29 Battle Royal Edition Pero bueno El ganador señores El ganador de esta categoría De mejor alfajor popular Se lo lleva con un 30.6% Y realmente Estuvo peleado Peleado Cara a cara Con el segundo puesto El segundo puesto Tiene apenas un 29.8% De las votaciones Es decir Estuvo a un pasito De ganarse La coronación De esta noche Y bueno Este acero Quedó con un 16.5% Entonces Vamos a nombrar A los tres Vamos a nombrar A los tres alfajores Más votados Del país A los tres alfajores Más votados De esta categoría De estos premios Que arranca Con el puesto Número 1 Que es para El Jorjito De chocolate El Jorjito De chocolate Que se no se te agarre Tiene el bolsito Que lo comidas Inflacablemente Seguido por El 29.8% De votaciones Que para el escenario Guaymagen Que le gana A todos los memes Y el tercer puesto Tercer puesto De con 18.5% Que le gana El fulbito De maní El alfajor Más barato Y más Más criticado Del país Cielo Cielo Alex Se queda con El tercer puesto De esta noche Pero bueno Llegó la hora De nombrar Al mejor Al mejor Fren Y ustedes habrán Dado cuenta De que Esta categoría Es mucho más Minimizada Ha sido más Minimalista Que la categoría Anterior Porque en esta categoría Había un bar Un bar realmente De alfajores Que podemos decir Que son de buena calidad Podemos decir Que son alfajores Realmente caros Pero que realmente Lo valen Vale la pena Comprarlos Sin embargo Muchos de estos alfajores Eran réplicas De otros O eran muy parecidos Al siguiente Entonces tuvimos Que dividir realmente Con ojo de tigre Totalmente Quienes eran Los más Emblemáticos Quienes podían Representar Al resto De los alfajores Quienes podían Representar Al resto De la fauna De alfajores premium Que predominan En el mercado Y en el corazón Del país Y es así Como llegamos A estos tres Alfajores legendarios A estos tres Alfajores premium De esta categoría De esta noche De esta entrega De premios Comenzando por La Habana De 70% De cacao La Habana De 70% De cacao Es un alfajor De una marca Que se ha propagado En todo el país Con diferentes cafeterías Con diferentes locales Con diferentes versiones Pero representa Ese alfajor Puro Amargo Poderoso Que llena el mercado Con ese porcentaje Casi inmortal De cacao Pero que bueno Te llena no solamente Las arterias Sino el corazón De pasión Chocolatera Entonces la Habana La Habana De 30% De cacao Representa a eso Representa a estas empresas A esta multitudinaria A esta empresa Que ha logrado crecer Pero con pasión Por el chocolate Por los alfajores Y por el café Que también El segundo Segundo contendiente De esta batalla Es el capitán Del espacio triple Un alfajor Que nosotros sabemos Por historia misma Que hicimos Un unboxing Único Con cartas Del capitán Del espacio triple Es un alfajor Es un alfajor Que ha decidido Quedarse en su propio lugar Ha decidido quedarse En el conurbano De Buenos Aires Ha decidido No ampliarse Y llegar a todo el país Por la magia De lo que es Rehacer un montón de fábricos No Mantiene la misma fábrica Mantiene el mismo director Mantiene la misma receta original Y cualquiera que lo conozca Que lo pide en un kiosco Sabe lo que está pagando Sabe lo genial El merengue Lo que es Que es el merengue El capitán del espacio triple Es importantísimo Inolvidable El merengue que se te deshace en la boca Es mágico Pero bueno El capitán del espacio De representar A esos alfajores Únicos Que por suerte No se han arruinado Con el tiempo Que no tiene tantas variantes Entonces Vos te lo pones De dos mares distintas Dios Dios Te alegra la tarde Pero bueno El tercero señores El tercero si representa A esa fauna silvestre A esa fauna Donde vos decís Esto no es oro por poco Esto no es vino por poco Esto quizá tiene Los sabores más complicados Esto es un palabra Que dice No quiero un alfajor Quiero el alfajor Quiero el alfajor Que haga que cualquiera diga Oh mierda Un alfajor Estamos hablando de Entre dos de chocolate Con rot Es Entre dos Es una marca Que tiene diferentes variantes O sea Empieza a experimentar Con los alfajores Empieza a decir Hacer un laboratorio De lo que es un alfajor Este cambia el concepto Con un comité Sabores más autóctonos Con sabores locales Y entonces Representa a todos estos A todos Experientes Profesores de De ensayos A estos Heisenvergas De los alfajores Entonces si Entre dos de chocolate Con fron Pelea el título Al mejor alfajor premium Con el capitán Del espacio triple Y con el Habana 70% De cacao Pero bueno Acá tengo que decirles El ganador Se ganó El puesto Con un 45.8% De la votación O sea Realmente Realmente Logró superar La barrera De la mitad La grieta De la mitad De la sociedad Mientras que El segundo lugar Queda con un 35% O sea También Es un gran número Mientras que El tercero Queda ahí Con un 9.2% Pero Esto Esto fue En un principio Todo apuntado A su lado Después pasó Al otro Y después Fue imparable Fue imparable Este 55.8% Que Se puede decir Que es la mitad Más tres De dos en la nariz Entonces si El primer Puesto Y el mejor Alfajor Premium Titulado De esta noche Es para El Habana 70% De cacao Y si Te lo puedes encontrar En todo El país En diferentes Locales En diferentes Tranquicias De Habana Te lo puedes encontrar Y llenarte De chocolate Hasta la nariz Y el segundo puesto Si señores Es el capitán Es para El capitán Del espacio triple Que se ha ganado El corazón Del conurbano De la zona sur Del país Se ha ganado El corazón De todos los Kiosqueros Que van Hasta la propia Fábrica Para traerte Esos alfajores Hasta su kiosco No tiene distribución Nacional Es tremendo El amor Que uno siente Por este alfajor Pero si Ha quedado En segundo lugar Con un 35% En esta mágica Noche De contiendas De Battle Royale Lo que vas a ver A continuación En el siguiente Categoría De esta noche No lo vas a creer No lo vas a creer Por ningún motivo Ya hemos visto En categorías anteriores Que han habido Un empate En el tercer puesto Con Sensei Y con los muchachos De Haikyuu Pero De acá Compartir El podio Compartir El primer lugar Entre las votaciones Es increíble Pero Estamos en la categoría De mejor podcast De anime Donde los contendientes Han luchado Arduamente Han tenido Muchas votaciones Sin embargo Sin embargo El primer y el segundo puesto Han quedado Empatados O sea Son ambos El primer puesto Realmente Pero han quedado Sempatados Con un 28.4% Cada uno El segundo puesto El que queda después Queda con un 18.4% Y el siguiente Con un 14.2% Pero si Es increíble Quedan acá Lo vemos en la torta De votaciones Con un color Violeta Y verde Totalmente contrastando Así que Así que bueno Vamos a presentarte A los contendientes De esta noche Vamos a presentarte Aquellos que Durante horas Han estado charlando Con sus amigos Charlando con el público Charlando entre colegas Sobre los diferentes Temas del video Los diferentes temas Del manga Y el anime local Las últimas noticias Día tras día Semana tras semana En sus diferentes medios Para que lo pongas Lo dejes de fondo Mientras te preparas Sus mates O hacías las cosas Del día Estamos hablando De los podcasters Que Estuvieron trabajando A lo largo De todo este año Empezamos la categoría Con El podcast De Comiqueando Comiqueando es una revista Online Digital Es una revista Que realmente Tiene años Tiene historias Tiene realmente Peso propio Sobre lo que es El fandom Y la escena Del manga Y el anime En el país Y realmente Trabaja día a día Tiene su canal En su YouTube Pero El podcast Ha estado Trabajando O sea Ha estado En otro nivel Ha estado En otra categoría Diferente De lo que hacen Normalmente En su página Con su canal En su YouTube Entonces El podcast Comiqueando es El primer Nominado De esta categoría Seguido por Los muchachos De El Radar Del Dragón Que empezaron Hace poco Pero Se puede Si es que Ganar Se puede decir Que Claro Claro Que si El siguiente Podcast Realmente Me ha sorprendido Mucho Porque No se Si su voz Es magnífica No se Si realmente Sus palabras Nos atraen O si Nos divierte Mucho Sus quistes De empanadas Estamos hablando De RDS Que cada Tanto Aparece En el canal De YouTube De RDS Cine Pero que no Aparece Con tanta Frecuencia Así que Es un Milagrete Es un Oasis En medio Del desierto De todos Sus videos Surrando Y Después de haberme Limpiado A mi mismo En esta categoría Como por El siguiente Nominado Que es Engrapados Engrapados También comenzó Este año O sea En el 2021 Engrapados También Se ha ganado Su lugar Pero bueno El siguiente Nominado El siguiente Nominado Algunos lo conocen Nosotros No lo conocen Pero bueno Yo creo que Si te digo Sector 2814 Lo vas a escuchar Estamos hablando De el sector Digo El circuito Comiquero El circuito Comiquero Es un podcast Que también Semana tras semana Ha estado Contando los Tópicos Y todas las noticias De la En banca Y de todas Las publicaciones Locales Pero bueno Tenemos también Kidari Podcast Kidari Podcast Que puedes encontrarlos En Instagram Puedes encontrarlos A quien De su podcast También Con novedades Y que realmente Nos lleva Una grata sorpresa Al verlos Porque Nos llevamos Una muy buena sorpresa Al escucharnos Así que Kidari Podcast Queda dentro De esta categoría Entre los mejores Podcasts De anime Del año Y para cerrar La categoría Nos encontramos Con los muchachos De Oroboros Radio Que de por si Ya tienen un canal Propio O sea Tienen un canal Propio Tienen una página Propia Con noticias Novedades Pero La radio Mejor dicho Le da otra cercanía Con el público Le da otra Versatilidad Para que nos lleguen Todas esas novedades Pero bueno Como les dijimos Anteriormente En esta categoría Hay un empate Hay un empate De un 28.4% Que deja A esta categoría Con un ganador doble Un ganador doble Que te digo Si nos dabas Un par de días más Si llamabas Un par de amigos más Ya se definía Quien ganaba Se definía Quien podía ganar Pero bueno En este Título Compartido Los ganadores son Los muchachos De Engrafado Con 28.4% Y El Suscucho Comiquero El Suscucho Comiquero Y Engrafado Son los ganadores Dobles De esta categoría Para compartir Un diploma Que Si no lo dijimos Anteriormente Nosotros presentamos Un diploma virtual Para que lo Incribas Para que lo Saqué Para que te hagas Una ciudad Antografía En la casa En la casa De tu vecina En la casa De tu vecina Y decir Mirá Mirá Tengo un premio virtual Volvemos Claro que no Pero aún así Se los mostrará Es un diploma Porque ahora Lo van a tener que compartir Los muchachos De Engrafado Pero Realmente Los felicitamos Felicitamos Que hayan sido votados Felicitamos Que hayan participado Y bueno ¿Quién quedó ¿Quién quedó En el segundo lugar En ese segundo lugar Tercer lugar Los muchachos De El Radar Del Dragón Y bueno Después tenemos ¿Quién quedó Quinto lugar? ¿Quién quedó En el tercer lugar Realmente? Tenemos a Hidari Podcast Con 14.2% En este Tercer cuarto lugar Y sí Nosotros quedamos Quintos ¡Sí! R-C-C Quedó Quinto ¡Sí! R-S-Podcast En realidad Pero bueno Ustedes saben que Con algo teníamos Que rellenar El espacio Así que bueno Gracias también A los que nos votaron Gracias Pero bueno Los ganadores De esta categoría Son Engrapados Y Es un mucho Comiquero Es increíble Es increíble Realmente En la siguiente categoría Nos cambiamos Totalmente De Mapa Nos vamos Directamente A otra red social Nos vamos Directamente A otra plataforma Donde Puedes encontrar De todos Una selva Puedes encontrar Desde películas Pirateadas Puedes encontrar Desde gente Mostrando sus curvas Puedes encontrar Partidos De E-Gaming Muy potentes Muy heavy Muy pesados Puedes encontrar Diferentes actividades Puedes encontrar A la gorda Natalia Tomando la chocolatada Mientras juega Con su última Impresora 3D Puedes encontrar Un montón De locuras Pero También vas a encontrar Vicio También vas a encontrar Mangas Y también vas a encontrar Joyitas del anime Quien sabe Algunas más picantes Que otras Pero bueno Entonces Esta categoría Va dedicada A el mejor Streamer De Twitch Donde Muchos de estos nombres Te van a ser conocidos Porque antes Estaban en Twitch Empezamos por Obviamente El españolete El que El que Le da unos gofetazos El que Realmente Ponen aprietos Al resto De sus amiguetes Estamos hablando De AuronPlay Que Ay Dios Es increíble AuronPlay Es increíble Lo que pasó Todo en España Con el tema De YouTube Twitch El tema De los impuestos El tema De que Algunos dicen Que se fueron A otros A otros Consulados Cercanos de España Para no tener Que pagarlos Es una locura Total Pero bueno En Twitch Y en YouTube Nos vamos a encontrar A los mismos Youtubers Nos vamos a encontrar A AuronPlay Seguido por El Cospus Seguido por Nuestro amigo Latinoamericano Uruguayo Miami Yense También es argentino Se puede decir El Bananero Seguido por Este si es argentino Y este si merece Nuestro Respeto Serviente El Pun Abuelo Un abuelo Que Queremos verte Jugar Toda la vida En serio Queremos verte Jugar En la Kung Toda la vida Te queremos Seguido por El Español Más conocido Del Universo El Rubius El Rubius Que Tiene Cuantos canales Dos O tres canales En YouTube Tiene el canal Twitch Es una locura Lo que hace Seguido por El Sultano Del Anime Que Es el local Le encanta El Anime Le encanta El Anime Que tal Le encanta El Anime Subido El Tono Es el Sultano Anime Que Por si no sabían Es el editor De Kemuri Así que Es el que Trae Nuevos mangas Al país Seguido por Ibai Que lo que hizo Levi Es una locura Ibai Realmente pasó De ser un presentador A ser Una figura Reconocida En España Tiene su propia Estatua Tiene su propia Estatua En un museo Es decir Lo que hizo Ibai Con su carrera Y con el mundo Lo que es el mundo De él Y gaming Es increíble Pero bueno Si te interesa A Ibai Y te interesa A Auron Y te interesa Al Rubius Te vas a encontrar Obviamente A Sorman El gamer Sorman El gamer También ha sido Un youtuber Que Se ha ganado Su lugar En Twitch Se ha quedado Puseando Jugando Como loco Y es por eso Que está dentro De esta categoría El mejor Streamer De Twitch Esta noche Pero bueno ¿Ustedes quieren saber Por cuánto Gana el primer lugar? No Bueno Te lo digo igual Está bien El primer lugar Gana Con un 27.5% De las votaciones Y si señores Somos argentinos Así que si El primer lugar Es para el Kun Agüero El primer lugar Es para el Kun Agüero Y Nosotros empezamos Hacer estas votaciones Antes o después De la mala noticia Que ha recibido No lo sé Pero Pero realmente Estamos con él Realmente Queremos estar con él A lo largo Por el resto De su vida Y queremos que lo haya Mejor Se merece lo mejor Realmente Pero bueno El segundo lugar El segundo puesto Es para el Bananero El Bananero Que ha logrado Resistir esta pandemia Resistir esta pandemia Llenó de alegrías Con Radio Garca Nos llenó de alegrías Trayéndonos El video El hombre que araña El multivergazo Seguido por La tercera parte De Harry El sucio Potter Solamente que ahora Era Harry El alcohólico Potter O sea Realmente El Bananero Junto con Su amigo ¿Cómo se llamaba? Adrián Disculpame amigo Del Bananero No me acuerdo Tu nombre Pero Realmente estuvieron Semana tras semana Haciendo Radio Garca Y Nos salvaron La cuarentena Nos salvaron De esta pandemia Increíble Así que Se merece Este segundo lugar Con 27.7% Disculpen si lloramos Disculpen si lloramos Sobre nuestra latita De Happy La cerveza Que sacó Que llegó a la Argentina Hicimos un video Siendo a buscarla En Puerto Madero Entonces Si Lo que sentimos Por nuestro amigo Por el Bananero Esa admiración total Pero bueno ¿Querés saber Quién quedó en el tercer puesto? En el tercer puesto? Bueno Si Con un 15% De las votaciones Tenemos A Ibai Ibai El rompe todo El rompe O sea Ibai es una locura Es un tren andante Es el tren europeo Es este tren Es peor que la Eurovisión Atrena todo el mundo Es tremendo La energía Y la inclusión Porque tiene Ibai No solo para el game Y solo para el entretenimiento Puro Así que si Se queda con este tercer puesto En esta noche Pero bueno Nos queda una sola categoría Podríamos contar Alguna anécdota importante Podríamos contar Que planes tenemos Para el próximo año O Podemos Cerrar La noche Bueno Vamos a tirarte Un par de noticias Como ustedes sabrán Los premios de derechito Al vicio 2021 De Battle Royale Edition Están hechos A puro pulmón Están hechos Con mucho entusiasmo Y Gracias a las votaciones Y la participación De todo el público Es decir Es algo hecho de fans Por fans Para el fandom mismo Para compartir Para promover Lo que es el vicio Para promover Aquellos que promueven Lo que es este vicio Lo que es Esta cultura Lo que es Son Este Lo que es este mercado Por así decirlo Entonces acá Por ahí Cada tanto Nos vas a ver Con una remera Diciendo Che mirá De vez en cuando Tienes que Comprar algo De Logitech Pero Todo esto Los premios Derechito al vicio 2021 No está hecho Por Logitech No está hecho Por galletitas Oreo No está hecho Por ninguno De los patrocinadores Que siempre estamos Jodiendo Con que Nos patrocinan Los videos Pero Los que si Están Los que siempre están Los que si Ayudan O Están acá con nosotros Lo vas a encontrar Día tras día En el canal Lo vas a encontrar Día tras día En las diferentes redes En los diferentes comentarios Lo vas a encontrar Siempre En Instagram Y a ellos No te puedo decir Que ellos hicieron esto Pero ellos Nos ayudaron A que nosotros Digamos Si Vamos a hacer esto Y vamos a promover El manga Mientras podamos Con lo que podamos Y donde estemos Así que Muchas gracias A todos los seguidores Y los premios Derechito al vicio 2021 Obviamente van a tener Una secuela Van a tener su 2022 Pero Esta es la noticia Esta noche Es Una noticia Por ahí Un poco pasajera Por ahí Todavía hay que esperar Un poco Pero Va a tener 22 categorías Para los premios Derechito al vicio 2022 Porque si Porque si se puede Porque hay muchas cosas De las que hablar Porque en este canal No solamente hablamos De vicio También hablamos De películas También hacemos Podcast También hacemos Recetas de cocina O nos ponemos A hacer Fideos chinos Entonces Los premios Derechito al vicio 2022 Van a tener Mucho más cuidado Van a tener Muchas más categorías Van a tener Más contendientes Y participantes Y queremos que participes Vamos a tener Un amplio Vamos a ampliar El tiempo De votaciones Para que votes vos Tu gato Tu tía Tu bolsa Tu novia Todo cual O lo que sea Todos van a poder Participar A lo largo De 3 meses De votaciones Que vamos a estar Conjuntamente En nuestras redes De Instagram Facebook Y GQ Vamos a estar Repetiendo Constantemente Cuanto van ganando Los diferentes Votantes Entonces si Va a ser una locura No sabemos Cuando va a empezar No sabemos Si empezará En julio Si va a empezar En agosto Para terminar En diciembre Pero Lo vamos a hacer Y queremos compartirles Queremos que participen Queremos que estén Con nosotros Como lo han estado En todo este tiempo Así que Nos preparamos Nos prepararemos Para irnos Bien derechito Al vicio De los premios Derechito al vicio 2022 Que ahí si nos vamos a Vener con todos No importa De donde seas No importa Si tenés tu propio canal No importa Si sos un futuro No importa Si tenés un poco de ego No importa Todos ustedes Están dentro de esto Son elegidos Por el público Y Queremos que participen Ahora si Vamos a cerrar La noche con El pool La última categoría Mejor dicho que Por si no quedó claro No están patrocinando esto Pero son parte de esto Como nosotros Somos parte de esto Así que Los siguientes Son nominados Para el mejor Servicio De anime Nos encontramos Entonces En primer lugar Con la página De anime FLB Recuerden ustedes Señores Que desde hace mucho tiempo El anime O no estaba licenciado O era dependiente De pocos canales O era totalmente censurado Por los canales Que lo traían acá Entonces en estas regiones Nacieron los diferentes Distribuidores Virtuales Los diferentes canales Los diferentes IRCs Donde podíamos ver Este material Subtitulado Por el propio Fandom Y es así Como nos encontramos Con páginas oficiales Páginas no oficiales Con foros oficiales Con diferentes redes De estas páginas Y es así Que entre los nominados Nos encontramos Con Anime FLB Seguido por Anime ID Obviamente Seguido por Crunchyroll Seguido por JKAnime Seguido por Netflix Que tiene sus propias Producciones Y por último Pluto TV Que funciona Se puede decir Que funciona En navegadores O tiene tal vez Su aplicación Para Smart TV Pero tiene diferentes Animes licenciados Para transmitir Entonces En el primer lugar En esta última Categoría De la noche Se lleva La corona Con un 44.3% Dejando en el segundo lugar Con un 35.2% Todo esto elegido Por el fandom Todo esto Elegido por El único Que consume Anime a diario En diferentes dispositivos Móviles En su casa En su televisor En su celular En sus anteojos O en sus relojes Si decías esto Hace un par de años Como que Se tomaban el pelo Pero Si Al día de hoy Podemos ver anime En los relojes En todas partes Y siempre en el puesto Se les lleva Crunchyroll Con un 44.3% Seguido en un segundo lugar Por nuestros Amiguetes De Anime FLB Con un 35.2% Por No existe el pasado Solamente Los premios De Erichito Al Visio Venture 29 Battle Royale Edición Que terminan Esta noche Con Los siguientes Ganadores Acá tendría que ir La canción De Dancing Queen O Is Raining Man Alguna canción Ahí muy alocada Muy ah Para la entrega De premios Pero bueno Youtube Copyright Bueno Los ganadores De esta noche Han sido A la categoría De mejor evento Masivo La Crack Bang Boom Por favor Vaya a nuestro canal A nuestra página De Facebook Para retirar Su diploma Virtual Vamos igualmente A anunciarlos Seguido por El mejor servicio De streaming Anime Nuestros amiguetes De Crunchyroll En la categoría El mejor streamer De Twitch Se lo ha ganado El Kun Agüero El mejor podcast De la noche Va para Engrapados Y en su Cucho Comiquero Van a tener que Compartir Este diploma Van a tener que Masticarlo Van a tener que Divirnos Pero se lo han ganado Por igual El mejor dibujante De manga De esta Dominación De esta edición De la premia De Chito al Vicio Es Fernando Viz Por favor Me tire su diploma Y el mejor Alfajor Premium Que recordamos Cayó para Habana 70% De cacao Así que Por favor Me dieron ganas De comer alfajores Ahora Me dieron ganas De bajonearme Unos alfajores La mejor editorial Quedó Nada más y nada menos Que para nuestros Conocidos de Ibrea Argentina Pero en la categoría Mejor Streamer Esta vez Ibrea Se ganó Dos Dos Diplomas Porque también ganaron Como un mejor Streamer De Youtube Con Ibreality Y ya se hizo Algo imperdible Ya todo el mundo Está pensando De este tipo Que van a Publicar Que van a licenciar Que van a estar Presentando Así que Ibrea Botellas de Ibrea Juani Oberto Cintia María José No me acuerdo Cómo se llaman Los demás El tipo De los cafés El de la cafetería De cuánto Cuesta un café Todos ustedes Ganaron Mejor Escriber Y mejor Editorial Del año Pero bueno Play el Jorjito De chocolate Se ganó Mejor Alfajor Popular Los alfajores Tendrán Diplomas No lo sé Pero me encantaría Que lo tuviese Me encantaría Que en la oficina Tuviese El diploma Tenemos también Entonces El mejor Manga Ibrea Quedó Para el título De la licencia De La nueva Reedición Y para el mejor Manga De Panini Tu y yo Digamos que esta noche Ha sido bastante interesante Esta noche Ha tenido bastantes ganadores Y realmente Algunos me han sorprendido Más que otros Así que Queremos agradecerles Muchas gracias Ya estamos Harto de agradecer Ya agradecimos mucho Pero igualmente Muchas gracias Por seguir Muchas gracias Por acompañarnos Esto ha sido Los premios Derechica Al vicio Al vicio 2021 De Battle Royal Laser Y no se preocupen Que volveremos En mil formatos En mil formas Y algunas más copadas Que otras Ahora sí Esperamos que este año Sea mejor para todos Esperamos que este año La paseo Mucho mejor Que hayan más eventos Bacios abiertos Y que podamos conseguir Poco a poco Nuestros Diferentes Metas Somos R S Cine Y nos vamos Yendo Siempre Derechito Al vicio Derechito